¡Vámonos! Alberto, señoras y señores, tengo a nuestro amigo Alberto. Alberto, buenas noches, ¿de qué pueblo? Venga, Alta. Alberto, vamos a hacer esto rapidito porque yo quiero que te lleves... Este es el premio grande. Te puede llevar la motora honda para tu casa hoy. Esto es el minuto exacto. Bien facilito. Este botón, tú lo vas a apretar. Y vas a empezar a contar en tu mente porque vas a tener los ojos vendados. Uno, dos, tres. El minuto exacto. Cuando tú vayas por el 56, 57, 58, 59, le das nuevamente. Y si sale la pantalla, un minuto exacto, tú te llevas la motora honda. ¿Estamos listos? Gracias a esta buena gente de Bella. Vamos allá. ¿Entendiste, Alberto? Sí. Vamos allá. ¿Estamos listos? Le tapamos los ojos. Le vas a dar una sola vez. Vas a empezar a contar en tu mente. Y si haces el minuto exacto en cronómetro 1.0000, te llevas la motora para tu casa. ¿Estamos listos? Te voy a ayudar aquí con la mano para que esté ahí. Cuando tú quieras comienza. Ponla por aquí. Cuando tú quieras comienza. ¿Estamos listos? Cuando tú quieras, papá. Comenzó, señoras y señores. Minuto exacto por la motora. Mi amigo Alberto está contando en su mente. Está más concentrado que un jugo de China. Vamos a ver nuestro amigo. Me encantaría que se vaya la motora hoy. Miles y miles de dólares cuesta esa motora. Está espectacular. Oye, una sensacional motora Honda Rebel 300. Gracias a los padrinos de Puerto Rico. Gana Bella Group. ¡Zoe! Alberto, me encantaría que se lleve la motora. Está en su mente contando. Cuando esté llegando al minuto, él tiene que parar el cronómetro en un minuto exacto. 1.0000. Si lo logra hacer, se llevó la motora hoy. Alberto, te voy a poner la mano aquí. Cuando tú quieras. Estás en el mismo botón ahí. Cuando tú desees. Alberto está contando en su mente. ¡Ay! 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 ¡Ave María! ¡Alberto! ¡Por poco se lleva la motora! Alberto, felicidades mi amigo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Y luego de la pausa, sigue la diversión. Aquí en Puerto Rico Gana por Telemundo. ¡Ay! 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 Alberto, tiene buena mente.